En Chate, comprensión del municipio de Timbiquí, el gobierno departamental puso en funcionamiento el puesto de salud que beneficia a más de 1.200 personas. Capturado en mercaderes cauca sujeto cuando recibía 3 millones de pesos producto de una extorsión. Alcohol antiséptico caucano sigue abriéndose paso en el suroccidente colombiano. Ya se posesionó en el departamento de Nariño. Avanza a buen ritmo los trabajos de movilidad futura en Popayán. Los que llevan la comida saludable a nuestra mesa de manera constante en la lucha que se libra contra el coronavirus también son identificados como héroes. Este 16 de agosto, primera maratón virtual rumba aeróbica para la mujer caucana. En el Bordopatía, la Policía Nacional llegó con la campaña de sensibilización para que la comunidad obedezca con el aislamiento preventivo y cumpla los protocolos de bioseguridad. DNP rinde cuentas en estos dos años de gobierno del presidente Duque. En Miranda, Cauca, Policía Nacional capturó un sujeto con 260 kilos de marihuana. CODEL CAUCA, la solución a tus problemas económicos. Agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. CODEL CAUCA, PBX 824 1414. Somos la mejor opción para ti. CODEL CAUCA, te damos crédito. CODEL CAUCA, te damos crédito.